Hola, bienvenidos a la tercera parte del tema 3 sobre virtualización de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a trabajar con la máquina virtual que creamos en la parte anterior. Para ello nos volvemos al VirtualBox y en él podemos ver nuestra máquina virtual que está aquí apagada. Una cosa que no expliqué la última vez es que la máquina virtual tiene 2 GB de RAM, aquí podemos ver los procesadores que tiene, el almacenamiento. Una cosa que no expliqué la última vez es que si nosotros eliminásemos el CD de Kali Linux que instalamos virtualmente, por ejemplo con este botón de aquí, seleccionamos el CD y pulsamos sobre eliminar la unidad, pues cuando arrancamos la máquina virtual, nos dirá directamente que hay un error fatal, que no tenemos ningún medio que arranque el ordenador, ningún medio bootable. Esto es debido a que el disco duro está vacío, no tiene sistema operativo y no tiene ninguna unidad de CD con ningún sistema operativo de arranque. Entonces para hacerlo, pues tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior, que era seleccionar el CD y coger una imagen de un CD de Kali Linux, que es un punto ISO. Con esto creamos un CD virtual en el cual tenemos ahí el disco de instalación de Kali Linux. Si nosotros iniciamos la máquina virtual de nuevo, pues ahora sí que nos aparece un menú. Este menú no se puede mover con el ratón, por mucho que yo mueva el ratón, si yo pincho, me dirá que va a capturar el ratón, pero en el momento que lo capture, pues desaparecerá el ratón. Entonces tenemos que apretar el botón normalmente control derecho para que vuelva a aparecer, pero el ratón no tiene interacción con la máquina virtual. Solo podemos movernos por el menú con las flechas hacia abajo o hacia arriba. La primera opción es para arrancar el Kali Linux directamente desde el CD, sin instalar nada. Esto lo podríamos hacer incluso con el ordenador apagado. Esto no tiene ningún peligro, porque arrancaríamos el sistema operativo sin modificar nuestro ordenador y sin utilizar ningún recurso. Eso sí, va mucho más lento que cuando el ordenador está instalado. Después tenemos esta segunda opción, que es un modo seguro, en el cual arranca lo mínimo imprescindible, o instala lo mínimo imprescindible para ejecutar el Kali Linux sin necesidad de instalar demasiado hardware. Después tenemos un modo forense, que es muy interesante, puesto que este modo evita que modifiquemos ningún disco duro que montemos en nuestro sistema. Esto es un modo muy seguro, en el cual podemos trastear con discos duros sin correr el riesgo de que por error podamos modificarlo. El problema que tiene es que la forma de trabajar con él es un poquito más complicada. De todas formas, vamos a ver cómo hacerlo de forma segura con el Live directamente y trabajando más cómodamente. Y después tenemos dos modos, que es de persistencia, en el cual estos tres modos iniciales, cuando apagamos el ordenador, todo el trabajo que hemos hecho lo hemos perdido. Por mucho que guardemos archivos en la máquina virtual arrancada en estos tres modos, pues se pierde. Con estos dos, pues no pasaría, siendo el segundo, que la información que almacenamos estaría encriptada. Y después tenemos tres modos más de instalación. Uno, que instala directamente en modo texto, todo lo que nos aparecería sería texto, y nosotros iríamos seleccionando con las opciones en modo texto, después un modo gráfico, que sería ya un modo más agradable para instalar aplicaciones, y después con un sintetizador de voz. Y finalmente tenemos opciones avanzadas que podemos hacer un chequeo de memoria y hacer ciertas operaciones más avanzadas que no vamos a ver en este tutorial. Y entonces vamos a probar arrancar el Calilnos directamente desde el CD. Este modo va a ser el modo habitual con el que vamos a trabajar en esta asignatura, puesto que en los ordenadores del laboratorio pues no nos permite crear una máquina virtual, o bueno, nos permite instalar una máquina virtual, pero cuando se reinicie el ordenador esta máquina desaparecerá. Y una vez arrancado el Calilnos, pues ya podemos trabajar como si estuviéramos trabajando con el Calilnos instalado, salvo que cualquier modificación que hagamos pues se va a perder. Entonces con esta opción de aquí pues mostramos y buscamos cualquier aplicación que tengamos instalada. Por ejemplo, podemos buscar directamente si empezamos a escribir terminal, pues tendríamos la terminal. Otra herramienta que utilizaremos sería Gparted. En el siguiente capítulo vamos a utilizar Gparted. Pues la podríamos buscar y pinchando en ella arrancaríamos esta terminal. También tenemos un menú superior aquí arriba, en el cual podemos buscar todas las aplicaciones instaladas. Una cosa interesante es, bueno, aquí hay unos accesos rápidos, aquí está el explorador de archivos y aquí tenemos el navegador, que son las tres herramientas con las que vamos a trabajar principalmente. Si trabajamos con el terminal, aquí tenemos un pequeño inconveniente y es que el teclado y es que el teclado con el Live de Cali Linux pues empieza por defecto en inglés. Y pues si yo escribo la ñ, pues me aprece punto y coma y la barra de divisir no está donde debería estar, ni las comillas, que me salen guiones en vez de comillas, porque el teclado no está definido como en español. Si queremos definirlo en español, pues tenemos que ir a la flechita de aquí, escogemos la opción de Settings, esperamos un poquito a que arranque y en Language and Region o Regional Language. ¿Dónde estás? Regional Language. Pues aquí el impulsor, lo tenemos en inglés, pues simplemente lo podemos, añadimos un teclado en español, aquí, el español. Y para no tener problemas, eliminamos el de inglés. Y automáticamente, haciendo simplemente esto, pues ya aquí, ya podríamos trabajar con las teclas del teclado español sin ningún problema. Eso sí, estáis en otro país con un teclado distinto y estáis acostumbrados a este tipo de teclados, pues podéis configurarlo con el teclado que más os guste. Una vez hecho esto, podemos apagar directamente la máquina. No hace falta apagarla correctamente, porque como está todo virtualizado, pues no hay ningún problema. Allí estamos trabajando con el Live. No hay riesgo de perder ningún tipo de información, simplemente cerraríamos la ventana y seleccionaríamos la opción de apagar máquina. Con esto, pues ya automáticamente hemos apagado la máquina. En sucesivos tutoriales, vamos a ver cómo instalar el Kali Linux en esta máquina virtualizada y trabajar con él. en esta máquina virtualizada. Gracias.